También estaba relacionado, como estaba en Víctor Sejara, las 12 casas, siguiente bloque, hablando que esas naves antiguas, voy a darles un ejemplo. Él es más, vino en los 70's aquí a Teotihuacán, que era la nave de los dioses según él, o la ciudad de los dioses, y él decía, que se han fijado en la entrada principal, la pirámide de Sol y de la Luna, todos los montículos y promontorios que aparecen en la parte de atrás, es la misma proporción de los planetas de este sistema solar. Ojo, los telescopios Pedro fueron inventados hasta el siglo XVI, y parte del XVII, casi entrados al XVII, en esa época no había telescopios. Tuvo que haber sido alguien que llegó del espacio profundo, y la proporción de los promontorios equivale a un planeta visto desde el Sol hasta el final. Eso lo tenemos en México, más. Y Pedrito, ¿cuál es la pirámide más grande del mundo? No es la de Egipto, ¿sabes cuál es? La de Cholula, Puebla. Esa es gigantesca. ¿Y sabes qué hicieron, Gerardo? Llegaron los españoles y dijeron, está peligroso esto, y colocaron arriba de una pirámide, pues una iglesia, y colocaron algo ahí. Y nada que ver. Ellos quisieron ocultar la gloria del mundo precolombino antiguo. Esa es la explicación. Así que entonces, esos seres se basaron en algo, tecnología como esta. Veían un almanaque electrónico y decían, ahí está la alineación. Y eso aparece exactamente, no lejos de aquí. Otra, San Miguel el Milagro, que tú conoces, Calpulalpan, y en esta zona de Cacáxtla, ¿no? Que hay una zona arqueológica ahí, pues el que haya ido, ¿no? Y qué pasa, que también otros vestigios de cerámica, que según Carbono 14, son del 2 al 4 mil antes de Cristo. Entonces, ¿quién llegó? Africanos con las cabezas que tenemos allá de Tabasco, o llegaron los templarios, o llegaron escandinavos, y entonces, realmente Colón, Cristóbal Colón, él no llegó. Eso, ya América había sido visitada previamente. Y se encuentran, percamacho, muchas pagodas y catedrales con figuras churrierescas y barrocas de los templarios. Nada que ver con el mundo español. Eso, es más, ellos perdieron el juego y llegaron mucho después. Y entonces, Eribon Antniken, lo que habla es que, dice, si nosotros somos a la imagen y semejanza de alguien que llegó, un dios, un creador, tendríamos que ver si es el dios inmaculado, que no lo creo, con mayúscula, porque aquí hablaba de seres que llegaron con minúscula. Y esos dioses pequeños llegaron, se asistieron, buscaron y encontraron que finalmente la cerámica, la arcilla, la tierra antigua, volvieron a hacer estudios del carbono 14 y en lo que es la Pachamama, que le llaman los incas, allá en el Perú. Si ustedes han y pueden ir a lo que es Cusco y lo que es Nazca y Machu Picchu, en esas ciudades, van a encontrar que hay un ferry, pero no un transbordador ni nada de eso. Es un ferrocarril pequeño en donde va y en la ladera de las montañas llega a la cumbre. Y gracias a Dios, Pedro, los españoles nunca vieron Machu Picchu porque está en un banco de neblina. Y hasta 1911, hasta 102 años después, antes, se encontró que fue redescubierto por un investigador porque estaba en un manto de neblina y los dioses protegieron, si no Pizarro, que creo que fue en el siglo XVI quien llegó, hubiera acabado con toda esa colonia y esa civilización. Llegan a Machu Picchu y no sé, Gerardo, si han visto las fotografías, que hay una montaña que si la ven de canto indica que esa montaña es alguien que está de perfil mirando hacia el cielo. Y está conectado exactamente con los vestigios antiguos. Así que podríamos pensar que esa zona es un vergel, tenía un acueducto, hicieron pruebas en donde ni siquiera los españoles, Gerardo, ni siquiera Europa tenía el avance ni tenía el conocimiento para preparar acueductos como los que se encontraron. y tierras, René, de irrigación menos tenían eso. Ahora, eso en América. Encontramos también en Argentina, se dice que él viajó a la Patagonia, Patagonia significa pata grande, o sea, eran moradores o aborígenes muy altos en estatura. Y dice que la Patagonia, la última parte de Argentina, cerca de la Antártida, bien, ahí encontraron también vestigios de civilizaciones. Y están en las cuevas, figuras con cascos, antenas, y, es más, Gerardo, está llegando también aquí en Palenque. Han escuchado el término, el astronauta de Palenque. ¿Y saben quién era Gerardo? Pakal Botán, que vivió en el siglo séptimo, un rey maya, el último, vivió 80 años. Imagínate, Johnny, está la pirámide, está el mausoleo, está la tumba de 30 toneladas. Encontraron en 1952, es, por cierto, ya casi 60 años de estos, 61, y encontraron dentro de la tumba un hombre que se encuentra como obturando, manipulando el embrague o el acelerador dentro de una nave. Algunos dicen que no. Y visto de canto, se ve unos pedales, se ve propulsión a chorro, y es una nave realmente aerodinámica. Y nadie pudo haber colocado la tapa del mausoleo, sino que pudo haber sido hecho primero, y la pirámide fue construida sobre. Se le conoce como Pakal Botán y su esposa Bolonig. Eso estamos hablando entre el siglo VII, del 630 al 690, y dicen que fue el último rey maya. Bueno, ese volador de Palenque, quien lo dijera, se encontró, Pedro, 1400 años después, y finalmente en el 1952, estaba y se veía como el ser, no es una representación artística, porque tiene obturadores, y tiene algunos aditamentos, como un snorkel, ¿verdad?, para los buzos, para poder respirar bajo el agua. En este caso, era una propulsión muy hiperdinámica. Bueno, Erick Bonanni, que siguió estudiando, y finalmente él decía que la nave del planeta Tierra ha sido, y es y será, y nunca se han ido de aquí, seres que han llegado, y es más, viajó en sus libros, algunos que leí, que ya están descontinuados, hablaban de que hay unas selvas, allá en los Amazonas, en Brasil, y que son pasadizos secretos, en donde le llaman El Dorado, una ciudad de El Dorado, pero está en cuenta ahí, y al momento de viajar, dicen que el Aztlán de México, no era el Aztlán de allá, sino que es una ciudad, que de alguna manera, tenía vestigios, y algunos documentos antiguos, de la civilización de la Atlántida de Lemuria. Por final de cuentas, no hubo una manera, de corroborar eso, y él vuelve a viajar, por el lado del África, y encuentra a Pedro, se llaman los Dogones, y los Dogones indica, una civilización antigua, que viaja, y que ellos hacen un ritual, es una manera de alabar a los dioses, con una escafandra, en donde a un aborigen, está disfrazado como un cosmonauta, vuelven a investigar, y descubren que los Dogones, fue alguien, que habla de la estrella, fíjate, tú que dices, que esto no es cierto, Sirio A, Sirio B, Sirio C, hablan también de tres estrellas, cuando no había telescopios, compañero, y esos telescopios, dicen, que encontraron, vestigios también importantes, de que alguien los visitó, y así se les llamaba, los sirianos, y Oanes, otro ser mítico, que también, en las costas del África, encontraron, eran como visitantes del cielo, por eso hablaban de los sirianos. Sí, escuché una voz, de Ultratum Map, que les dice, nos despedimos, sin antes pensar, que este tema, lo vamos a engarzar con otros, para saber, el misterio, Fer Camacho, es tema de otro programa, el misterio de las civilizaciones perdidas, de Lemuria, de Atlántida, y demás, todo eso lo vamos a ver, con otros investigadores, otros libros, para que ustedes estén contentos, bueno, que Dios los bendiga, estamos en contacto, sin antes decirles, de las redes sociales, que ya vuelvo a repetir, por si no lo escucharon, Facebook, las12casas, arroba pctv.mx, y su servidor, venganse a llegar, 0114, arroba gmail.com, y doble 564, 2081, y que creen, que Dios los bendiga, nos estamos viendo, no se lo pierdan, el programa futuro, bye. Música